Es un eclipse solar, el año pasado tuvimos uno realmente maravilloso por cómo se pudo apreciar desde esta zona del país. Lamentablemente en este caso, en el eclipse de ahora del 14, vamos a estar bastante alejados. El sol se va a eclipsar desde la provincia de Entre Ríos en un 63%. Así que no vamos a tener la mejor ubicación. Hay que recordar que este eclipse se va a producir sobre el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, sobre el centro de la provincia de Río Negro y sobre también el sur de la provincia de Neuquén. Así que acá no vamos a tener la mejor oportunidad para poder apreciarlo. No obstante, siempre recordamos a la gente que al eclipse lo pueden ver. si tienen los elementos y si toman las precauciones del caso. Yo en esto quiero hacer mucho hincapié porque estamos hablando del cuidado de la salud de los ojos y es algo que puede ser irreversible si no se toman las medidas necesarias de cuidado, ¿no es cierto?, para poder apreciar este fenómeno. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, si se tiene telescopio o si se tiene un par de binoculares larga vista o catalejo, cualquier instrumento óptico, nunca jamás apuntar directamente al sol. Jamás, ni en el eclipse ni en ninguna otra circunstancia. ¿Por qué? Porque eso produce daño irreversible en la retina y lamentablemente se pierde la vista. Esto lo digo sobre todo por si hay chicos que están esperando este fenómeno para estrenar un telescopio o para verlo con unos binoculares. Si no tienen un filtro homologado, no lo hagan. Los filtros seguros son los que se colocan siempre adelante del telescopio, nunca atrás, siempre adelante. En el caso de que tengan un telescopio y no tengan filtro, lo que pueden hacer es la técnica de proyección. Es decir, apuntar sin mirar, apuntar manualmente el telescopio y proyectar la imagen en una pantalla. Eso es seguro. Si no tienen, si no cuentan con ningún instrumento óptico, lo que pueden hacer es usar una máscara de soldar o comprar vidrios de máscara de soldar de 12 o de 14. Eso es seguro. No usar radiografías, eso no es seguro. Y lo digo por propia experiencia, yo lo probé allá por el año 94 en otro eclipse importante que hubo desde esta zona. Si bien no quedé ciego, pero durante todo el día la vista me quedó a la miseria. Así que placas radiográficas tampoco es recomendable. Y si no pueden acceder a ningún elemento para poder verlo o si llegara a estar nublado, bueno, están siempre los medios virtuales, la televisión o sitios de internet que seguramente lo van a transmitir. El observatorio va a estar cerrado al público, así que por eso no lo estamos promocionando, así que por eso que la gente no se moleste en ir porque va a estar cerrado.